Porque la categoría de pieles sensibles nos deja de mostrar un aumento, lo vemos notablemente año tras año en las búsquedas del consumidor y todos los artículos relacionados con ese tema suelen ser los más leídos. Y leí en un estudio que el 71% de la población general siente la piel sensible, yo soy una, y lo que representaría un aumento del 55% en solo dos décadas. O sea, el 50% de los adultos informaron tener dermatitis atópica moderada o severa. O sea, estos datos no pueden ser ignorados por los fabricantes y marcas, entonces me gustaría desde tu conocimiento y expertise que tienes en el tema, qué ingredientes o nombrarme dos ingredientes que serían fundamentales para que un fabricante pueda poner foco aparte de este nuevo ingrediente, cuál otros dos podrían ser muy buenos para innovar en esta categoría. Claro, no. Además, los datos que has aportado ahora mismo están bastante en línea con lo que nosotros, nuestro departamento de marketing, ha encontrado el mercado. La parte de, digamos, pieles sensibles es un tema muy importante a día de hoy en el mercado, es una de las grandes tendencias o va a ser una vez más en este 2025, y por lo tanto, evidentemente, tenemos que afrontarlo y tenemos que trabajar dando al cliente final, al consumidor final, activos que puedan trabajar reduciendo la sensibilidad de la piel. Uno de ellos, por supuesto, sería Cephira Protect, lo hemos comentado ya, pero por supuesto otro sería quizá uno de los más indicados, nuestro Anonacens. Hemos hablado diferentes, varias veces ya con la revista Cosmetic Latam, Anonacens es un activo que viene de la chirimoya, un extracto de las semillas de la chirimoya, y lo que va a hacer específicamente es trabajar en nuestra piel, activando a través del receptor CB2 el sistema endocannabinoide. Como consecuencia, reducción del sistema endobaniloide, reducción de los diferentes mediadores que traen problemas a nuestra piel, especialmente pieles sensibles. Pieles, por ejemplo, dermatitis atópica, psoriasis, alergias, etc. Este tipo de pieles, pues evidentemente, sufren enrojecimiento, picor, daño, etc. Y nosotros con Anonacens hemos demostrado que somos capaces de reducir esta problemática. Y por cierto, el año pasado, creo que es interesante también recordarlo, en el InCosmetics de París, 2024, presentamos nuevos estudios por el cual demostramos que Anonacens puede ser considerado como un neurocosmético. Es decir, una influencia real, nosotros la hemos demostrado, entre piel, nuestro cerebro y nuestro sistema endocrino. De hecho, hemos incluso demostrado que conseguimos reducir la producción de cortisol, es decir, la hormona del estrés. Por lo tanto, con Anonacens, un activo cosmético, podemos incluso tener resultados muy positivos respecto de reducción del estrés de las personas que siguieron ese estudio. Ya digo, por supuesto, para más información, tenemos todo ya publicado en la revista Cosmetic Latam. Y además, otro activo que también podríamos trabajar para pieles sensibles sería nuestro ProRenew Complex. Un activo postbiótico, uno de los activos probablemente más importantes de CLR, porque ProRenew Complex lo que va a hacer va a ser trabajar en el proceso de regeneración de nuestra piel, diferenciación celular. Si nosotros somos capaces de mejorar el proceso de regeneración de nuestra piel, vamos a mejorar muchísimas de las propiedades o muchísimas de las características de nuestra piel y, por lo tanto, vamos a mejorar también la sensación de nuestra piel. Por lo tanto, una mejora de la sensación de bienestar de la misma. Por lo tanto, ProRenew Complex también podría ser catalogado en algún caso como, además de una entiedad, que es uno de los activos que más van en esta línea, también para, en cualquier caso, reducción de una piel sensible o pieles problemáticas. Siempre es como un producto estrella, ¿no? Siempre está ahí como muy fuerte en casi todas las categorías. Es muy interesante. Si te pareció interesante este video, te comparto la lista de reproducción de CLR Berlín, donde vas a encontrar muchísima más información. Y si te interesó alguno de estos ingredientes, te dejamos el acceso para que puedas contactar a CLR Berlín y obtener más información sobre estos activos.